La situación es muy tensa No nos cruzamos palabras Cada quien tiene su razón Sin escuchar la otra opinión Reconozcamos nuestras fallas Es hora ya de aceptarlas Es tiempo para empezar A aprender a perdonar El tiempo que hemos vivido No podrá quedar en vano No podemos olvidar Que ante todo nos amamos Por grande que sea el problema No separemos nuestras vidas Y por más duro que sea Hay que encontrar la salida La vida tiene problemas Tenemos que afrontarlos Con amor y con paciencia Podremos alucinarlo Con un poquito de ti Que yo pondré algo de mí Son cosas ya de inventos No rompamos hoy lo nuestro Por grande que sea el problema Por grande que sea el problema Que separemos nuestras vidas Con un poquito de amor Pero con paciencia Podremos solucionarlo Que no se acabe esta relación Que no termine porque hay amor Con un poquito de amor Pero con paciencia Podremos solucionarlo Y porque quieres combinar Si tú bien sabes Que nadie te podrá soportar Como yo ¡Nusle! 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 Hazte Entiéndeme corazón, tiempo vivido no podrá quedar en vano Es tiempo ya de empezar, es tiempo para perdonar Entiéndeme corazón, tiempo vivido no podrá quedar en vano Separemos nuestras vidas, hemos que encontrar la salida ¡Ay! Yo soy tu héroe, dime si no, ¿será?